Y estamos en comunicación telefónica, quien muy amablemente nos atiende, el diputado nacional por Córdoba, Luis Juez, que seguramente, como todos nosotros, estará esperando lo que va a decir el presidente de la nación. Hola Luis, buen día, Maximiliano Lecky te saluda, ¿cómo andás? Hola, buen día, ¿cómo va? ¿Cómo estás? Gracias por atendernos. Luis, estás esperando, ¿no? Seguramente, si no es que tenés alguna información de lo que va a decir el presidente. Sí, como todo el mundo, ¿no? Como todo el mundo, después de 120 días, uno tiene una mezcla de sensaciones, pero también, claramente, uno espera la palabra de la autoridad para ver cómo se sigue, ¿no? ¿Y cuáles son esas mezclas de sensaciones, Luis? ¿Qué es lo primero que se te viene a la cabeza cuando pensás en esos mediados de marzo, todo lo que pasó hasta hoy? Y que este gobierno nunca tuvo ni idea de cómo salir de ese tema. Así como subestimó originariamente que el tema era un tema tan lejano, que allá en una provincia, en el corazón de China, ¿qué iba a venir? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Como fue subestimando y fue cambiando conforme a la realidad, nunca pensó cómo salir de esto. Entonces, después de 120 días, en el medio, en el momento más complicado de la pandemia, porque claramente ahora se está cobrando vida, el gobierno tiene que salir porque la gente no aguanta más y no sabe cómo comunicarlo, cómo hacer, cómo controlar, ha perdido la capacidad de control. Entonces hay una mezcla de sensaciones, voy a decir, puta, pero si ahora es donde tenemos que estar adentro de casa. Es ahora. Pero ¿cómo hace para que la gente le empuja adentro de la casa después de 120 días? Donde en el interior, ustedes no toman noción, no saben lo que es en el interior. Tres de cinco actividades comerciales están todas colapsadas, cerradas, quebradas. Esa es una realidad insostenible, imposible de esconder. Yo me acuerdo, Luis, yo soy de Rosario, me acuerdo cuando fue la gran crisis del 2001-2002, se veía que desde el interior estaba absolutamente todo cerrado y llegó un poco más tarde hacia Buenos Aires, es decir, que pasaron un par de meses para que llegara la profundización de la crisis. ¿Vos estás viendo eso? Digamos que la crisis profunda que se está dando en el interior y que también golpea a Buenos Aires, porque lo dicen los números, 20% de negocios cerrados en los shopping, la caída de la recaudación en la propia ciudad de Buenos Aires. ¿Esto tarde o temprano nos golpea de frente? No tengo ninguna duda, no tengo ninguna duda. Probablemente, como este es un país macrocefálico que solamente piensa hasta el General Paz, todavía no toman noción ni dimensión de la situación económica de la pandemia más grande que viene, que es la económica, porque la sanitaria la estamos sufriendo y claramente tenemos estas dificultades, pero la que se viene realmente no tiene precedentes. Y en base a eso, ¿crees que el gobierno hizo bien en convocar a algunos líderes de la oposición el otro día a charlar, a conversar por Zoom? ¿Crees que hay que profundizar ese diálogo? Sí, sí, el gobierno, el gobierno, estas cosas, dice, juega, juega, te convoca, te cita, te llama, te invita, y después hace lo que quiere, conocemos cómo es esta historia, pero si hubiera seriedad y continuidad en el tema, uno no tiene cómo abstraerse de esa discusión, pero esa es la duda, ¿no? Si realmente el gobierno lo hace, la verdad es que uno ve estos días, visto como la mayor complicación del gobierno la tiene adentro de su propia tropa, situaciones que ningún opositor se le ocurriría poner en duda de tal manera el momento es tan delicado la capacidad de mando del presidente, sin embargo, quienes lo agarran del cogote y lo revuelcan son fuego amigos. La verdad es que esas cosas también generan esa situación, por demás compleja, difícil, así que bueno, habrá que esperar. Sé que estás con poco tiempo y muy amablemente nos atendiste, te aprovecho con la última pregunta, cuando fue a finales del año pasado vos dijiste que tenías muchas ganas de generar en cuatro años tu candidatura para gobernador del 2023 de tu amada provincia, ¿seguís con esa idea, con esa intención? ¿La pandemia te cambió esa idea original? No, no, cómo me va a cambiar, al contrario, me ratificó que ese es el rumbo que tengo que hacer, me tengo que concentrar, prepararme para hacer una alternativa en esta provincia. La pandemia ayudó para un montón de cosas, desnudar la miseria, la fragilidad de los gobiernos, la mentira que son los gobiernos en materia sanitaria, claro, como si un médico, lo puteamos a los médicos, los de tipo de salud, porque los tipos laburan en cuatro lugares y se ganan 25 lucas en cada lugar, entonces desnudó la falencia del sistema educativo, conectar igualdad, mentira, no hay internet de ningún lado, la escuela, los docentes no están capacitados, los chicos no tienen cómo, desnudó la pandemia, vino a poner en blanco sobre negro un montón de situaciones que nosotros con el cinismo y la hipocresía que nos manejamos, intentamos ignorar, así que desde ese punto de vista, más claro que nunca la idea, ¿no es cierto?, de pelear, de construir, de armar otras cosas, esto claramente así como está, no sirve. ¿Y eso lo ves desde el punto de vista de crear también consensos a nivel provincial, a nivel nacional, en lo que se denomina el gran armado de las coaliciones, o crees que podés hacerlo desde el partido localmente? ¿O todavía eso no te lo planteás? No, vamos a ver, vamos a ver, no, no, yo a esta altura ya estoy viejo, ya tengo 56 años. Bueno, no tanto, che, 56 años, estás bien, se te ve bien. No me como malo, Amague, no me como malo, Amague, la verdad que no. No, yo sé lo que tengo que hacer, no sé lo que harán los otros, esta es la idea, la idea es no esperar que los otros hagan por vos lo que vos tenés que hacer, nosotros lo vamos a hacer, y si nos da el cuero, bárbaro, y si no nos da el cuero, no nos va a poder reprochar a nadie que no hicimos lo que teníamos que hacer. Que no lo intentaste. Bueno, Luis, gracias por estos minutos, gracias por atendernos, te mando un abrazo grande. Bueno, un abrazo, suerte. Un abrazo muy grande. Luis Juez, en la mañana del arranque en Radio Sónica, está del otro lado mi compañero Augusto Añezgay, que le...